Buenas tardes profesor, este es el video de las revistas geográficas que corresponde al continente asiático. Como titulo le puse, Asia el Indomable. Esta revista salió en el mes de noviembre de 2019. Le agregué en la portada un gráfico que la verdad que me gustó mucho porque representa todas las culturas que posee semejante continente. Luego nos encontramos en la portada con un código QR que nos lleva, nos direcciona a la página de CERSA que es en el profesorado de geografía desde que estoy estudiando y cursando en tercer año, tercer y cuarto año. Estoy haciendo materia de tercer y cuarto. Bueno, para empezar en la primera hoja, en la primera página, coloque el sumario, donde es como un índice donde están enumeradas páginas y qué es lo que usted va a encontrar. Luego, una columna donde yo realice una editorial, esta soy yo, con un título, Hacer el Indomable, le comento qué es lo que se va a encontrar, le vendo un poco a la revista, qué es lo que se va a encontrar con una pequeña bajada de líneas. Me pareció muy importante también hablar, para empezar, sobre la globalización en Asia, que es un continente en el más extenso y el más desigualmente poblado, y en donde nos encontramos con grandes contrastes culturales, religiosos y económicos también. Con respecto a las ventajas y las desventajas de la globalización en Asia, me pareció correcto graficarlo con esta familia de chinos comiendo un bristec, una comida típicamente chana. En la segunda hoja, como título, está la utopía del desarrollo y el subdesarrollo, donde lo grafico con una imagen de nuestra indumentaria marca Nike, una indumentaria deportiva mundialmente conocida, que es como que todo el mundo queremos tenerlo, pero a la vez, ellos subsisten también gracias al trabajo clavo. Una columna con datos estadísticos, la verdad que son muy reveladores y muy duros, me pareció importante también tenerlo en cuenta, con el código QR que lo direcciona hacia un video, y luego de este video, está el primer meme que agrego, donde este personaje me dice, quedó pensando en la verdadera utilización o cómo es la correcta utilización de la palabra desarrollo. Más abajo vamos a encontrar la clasificación de los tres mundos, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Acá tengo el enlace, la verdad que no hago clic, profe, porque no tengo muy buena conexión de internet y no subes, no cargas, ¿sabes? Bueno, usted lo va a poder ver, yo se lo mandé como tres veces también. Bueno, después, una actividad, un juego, como hora de recreo, como título, agregué un sudoku. En la próxima página, un video de YouTube, donde habla de la vida de este señor Milton Santos, que la verdad que lo tenemos viendo hace varios, durante toda la carrera. Donde habla, donde habla una relación de sus teorías con el sistema de flujos y ciclos. Bueno, aquí va a encontrar la vida de Milton Santos. Luego, agregué una sección de economía, donde realicé una infografía genial y, si usted la puede abrir, donde hablo de la política euroasiática. Y como tema principal, los dragones asiáticos, donde hago una breve referencia a los dragones asiáticos, una actividad que dice, luego de leer el artículo de los dragones asiáticos, ubícalos en el mapa. Realicé un MIMAP para que se puedan agregar los países que son los que conforman a los dragones asiáticos. En la página número 5, realicé la submapa con el map chart, subregiones de Asia, insular, meridional, central, oriental y cuáles son cada uno de los países que los conforman. Y de Asia, insular, agregue un PowerPoint que lo pasé al Slip Shader, que ese lo realicé de Asia Insular en uno de los módulos que usted nos pidió. Bueno, yo lo elegí de Asia Insular porque me gustó más, que más interesantes me pareció. Ahí está el enlace. Luego, agregué una publicidad de Coca-Cola con una modelo japonesa que me pareció, siempre me llamó la atención y la verdad que es una de las imágenes de la globalización. Homero Buda, también. Y tengo muy presente de Los Simpsons porque soy fan de Los Simpsons, así que está como que para ellos es el dios máximo. Bueno, está personificado con un personaje yankee. Y un meme donde dice, me dijiste que estudiaríamos Asia y este vendría a ser un profesor y dice, sí, pero Asia no es solo China. Que ese es uno de los grandes problemas que hay porque mucha gente habla de Asia y se los imagina solamente a los chinos. También va a encontrar la teoría de la dependencia y el sistema mundo. Para más info, ingresar al siguiente enlace. Este es un genialis también que realicé. Este es genialis. Habla de esto. Y acá está el enlace. Y para relajar un poco, también realicé una sopa de letras de los países de Asia. En la sopa de letras, ahí me puedo ver. Se agregué, encontré Mongolia. Y, bueno, por ejemplo, acá dice Indonesia. Sigamos en la última página. Como ya les dije, que el segundo presidente de Los Simpsons, Homero le dice a Bart. No se asusten, pero estas son algunas de las problemáticas de Asia y que la verdad que son de terror. Contaminación, superpoblación, trabajo esclavo. Acá con estas imágenes y le agregué dos videos. Y la verdad que se los recomiendo porque son muy duros estos videos. Y luego de ver las imágenes que yo les presento acá y en los videos, otra actividad más, con una pregunta de cuáles son las consecuencias a largo plazo, por ejemplo, de la superpoblación y del trabajo esclavo. Y después de hacer un cuadro sinóptico. También me pareció interesante poner una publicidad de McDonald's porque McDonald's hizo una verdadera campaña y investigación en mercados para poder ingresar en el mercado índice. Todos sabemos que las vacas son sagradas. Bueno, con su hamburguesa vegetariana. Y para terminar, quiero con una frase que dice, así explica la gente, explica en cultura y explica en recursos. Pero también explica en problemas. Bueno, me gustó mucho esa frase como para cerrar. Bueno, profe, en estos días le voy a estar presentando la revista geográfica de Europa. Así que, bueno, nos estamos comunicando. Muchas gracias.